¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡A ver! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a hacerles cuenta! Estamos en los carnavales. Está pasando Sama Total en este preciso momento. A ver si me ayudan un poquito. ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¿Cómo dice? ¡Hey! Ahí se acerca Matías Bocalón porque él lo quiere decir. No, no. Para María Luisa. Para María Luisa. Cargar el comedor Pocho Rocha y hay que darle un fuerte aplauso. ¡Un fuerte aplauso para María Luisa! ¡Vamos, bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Grande, grande María Luisa! Y este, ¡Arriba, arriba! ¡Hey! Va por María Luisa, por el comedor Pocho Rocha, por toda la Fundación Santa Ana. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias por su solidaridad, perdón. ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¿Cómo dice? ¡Hey! ¡Todo el mundo! ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! Cuando aparece la Multicampeona, el Carnaval explota. ¡A saltar todo el mundo esta tarde porque llegó Zamba! ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Erriba, arriba! ¡Hey! A veces yo no puedo, pero llevo bien adentro La alegría que me da A veces yo no puedo, pero llevo bien adentro La alegría que me da A veces yo no puedo, pero llevo bien adentro La alegría que me da La alegría que me da La alegría que me da A ver, todos agachados Nos agachamos todos y nos vamos a preparar Para el mundo más grande de Corrales Todos agachados, a ver los chicos, los profes agachados Todos agachados, a ver los chicos, los profes agachados Nos agachamos todos y nos vamos a sanar ¡Juntos ahora! ¡Un, dos, tres, va! ¡Con ocho, tres! ¡Con ocho, tres! ¡Con ocho, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos, tres! ¡Gracias! 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 Llego, 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 llego el carabal Que vaya a venir a esta mesa, que vaya yo llego, que voy a sacar Yo nací con tu acero, con tu acero, voy a poner ¡Vámonos a la que viera a tu bebeza! De la pesada, de la corriente, es mi novena Yo nací, con tu acero, con tu acero Que vaya a morir, de la pesada, de la corriente, es mi novena Y es mi novena ¡Vámonos a la que viera a tu bebeza! 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 ¡Gracias!